Música Los autodefensas ya se encuentran dentro de Morelia y actuarán cuando lleguen los grupos y líderes del movimiento, afirmó José Manuel Mireles Valverde. Ya hay un gran porcentaje de comunitarios y de autodefensas dentro de la ciudad, ya están dentro de la ciudad, ahorita no van a actuar hasta que vayamos todos. Mireles Valverde aseguró que diversos grupos de Morelia solo están a la espera de que lleguen los líderes para ponerse la camiseta y unirse. Lo que pasa es que hay muchísimos grupos de gente de Morelia, morelianos, que están organizados y que están esperando que nosotros digamos ya vamos para ellos ponerse la camiseta y salir a la plaza con ellas. Ellos ya viven adentro, son morelianos. Dijo, están a punto de tronar a los templarios infiltrados en la capital michoacana. Como decimos vulgarmente las autodefensas, para tronar a los templarios y a los criminales dentro de la ciudad. Dijo que ya no ubicado los lugares donde se encuentran los delincuentes. No, bueno ahorita nos tienen ya la información de domicilios, de las casas de seguridad de los criminales, ya tenemos toda la información. Mireles Valverde comentó que quienes han pedido su apoyo son empresarios de Morelia, que han manifestado su inconformidad por cobro de cuotas y asesinatos. La misma que tienen todas las tienditas, que tienen que estar pagando una cuota cada ocho días y al que no pagan le queman su tienda o lo matan adentro de su tienda. Dijo que en Morelia no se verá como otros municipios donde han arribado en camionetas y armados. Puede ser que sí vayamos con suidad por militares y federales, pero pues para qué llevarlos si adentro hay muchos. No ocupamos llevar armas. Adentro de Morelia hay miles de armas ya, miles y miles de armas. Y de las más peligrosas las tienen los criminales. El doctor Mireles reiteró que esto no sería romper el acuerdo con el comisionado Alfredo Castillo. No, simplemente nos están pidiendo que tengamos una tregua, pero por eso primero vamos a entrar a Morelia, a Uruapa, vamos a tomar Zamora, este miércoles vamos a tomar Cotija y Tingüindín. Manifestó que el avance continúa y Lázaro Cárdenas es otro de los puntos a los que irán a levantarse, pues aunque los militares ya se posesionaron en el puerto, todavía continúan los secuestros, ejecuciones y el cobro de cuotas. Con información de Felipe Bércenas, informa Guasar TV.